Con las cámaras de Solo Campo compartimos este viaje de capacitación junto a Covaeco, Viajes Técnicos y el INTA. Recorrimos el Farm Progress Show, productores del estado de Ayua y Nebraska, universidades, centros de investigación y fábricas de maquinaria agrícola. Fue un placer volver por 17º año a los Estados Unidos. Arrancamos en el 2004 y tuvimos ausentes por la pandemia en los años 2020 y 2021. Compartiremos este y varios programas con todo el material de este viaje técnico de Covaeco y el INTA. Una de las problemáticas que hay en Estados Unidos es la contaminación por el exceso de nitrógeno. Hay productos biológicos, la irrupción de estas empresas también es una realidad aquí en los Estados Unidos, nos lo cuenta el ingeniero Axel Fort Martini. Sí, productos biológicos y productos en general que hacen más eficiente el uso de fertilizantes, que pueden ser biológicos o físicos. Hay una preocupación creciente aquí en Estados Unidos por la contaminación de agua, principalmente por nitrógeno. Los productores utilizan grandes dosis de nitrógeno, que es lo que recomienda la universidad para lograr máximos rendimientos, pero un porcentaje de ese nitrógeno siempre termina en las aguas subterráneas y por ende después en las aguas superficiales. El río Mississippi tiene en su desembacuadora en el Golfo una zona muerta. Esa zona muerta se da por la gran concentración de nitrógeno que tiene el agua, que facilita la proliferación de algas. Las algas consumen el oxígeno, entonces no permite la vida animal. El estado de Illinois, que es el estado que está al este de Iowa, donde estamos ahora, ya tiene una ley objetivo para disminuir la cantidad de nitrógeno que se aporta al río Mississippi. A los productores les preocupa eso porque bajar las dosis de nitrógeno va a hacer que bajen sus rendimientos. Entonces hay una movida importante en productos alternativos que hagan o menor la aplicación de nitrógeno sin afectar el rendimiento o que hagan más eficiente o que capture mejor el suelo y la planta, el nitrógeno o el fósforo o el potasio que se aplica. En el caso de los productos biológicos se basan principalmente en bacterias que se pueden aplicar chorreado a la siembra o, en el caso de una empresa particular, que ya lo tiene como un tratamiento de semilla, que se puede hacer hasta 60 días antes de la siembra y eso disminuye aproximadamente en un 20 o un 30% la cantidad de nitrógeno que se debe aplicar para tener los mismos resultados en rendimiento. Es básicamente un problema de la zona agrícola, que es la cuenca del río Mississippi, principalmente. Estamos hablando de los estados de Indiana, Iowa, Illinois y parte de Nebraska. Y más allá de lo que pueden ser fuentes de contaminación puntuales, como una granja de cerdos o un tambo, digamos que eso sí está bastante regulado, el tema de la agricultura extensiva utiliza mucho fertilizante y está empezando a ser una preocupación. Y a diferencia de Argentina, la sociedad fuera del sector agrícola está preocupada por la contaminación de aguas y no tanto por el uso de agroquímicos. Acá vemos que en todos los pueblos, hasta en las ciudades grandes, los lotes cultivos llegan hasta el borde de la casa. No hay conflicto campo-ciudad en el uso de agroquímicos, pero sí está empezando a haber conflictos por la preocupación de la calidad de agua. Cada mañana, los que trabajamos la tierra, renovamos nuestro compromiso con el futuro. Porque la agricultura es innovación y en cada campaña nos reinventamos. Por eso, para superar nuestros propios rindes, elegimos la marca que nos acompaña desde siempre. Somos Apache. Aprendemos del campo.